¿Cuánto dijimos? ¿Para qué decimos? Demasiado, no alcanza los números. La pantallita, sí. Se esperan más de 83 mil espectadores hoy, ¿eh? Sí, desde luego el entrenamiento de México fue restringido como ya es costumbre en la selección del Chepo de la Torre. Se permite nuevamente ver los últimos 15 minutos de la práctica y después hay una zona mixta con los jugadores los que quieran dar declaraciones. La verdad es que son muy amables todos los jugadores de la selección mexicana y después hay una conferencia de prensa también que el técnico de la selección nacional es que la proporción hay que la encabeza. Vamos a escuchar a los mexicanos adelante. Si a Brasil no lo hubieran puesto como primer rival lo hubiéramos tomado igual. Entonces, así quedó enlazado los partidos de nuestra preparación. Entonces, así lo tomamos, que fue, a lo mejor es el rival con mayor jerarquía, sí, coincide todo lo que mencionas tú, pero bueno, nosotros lo seguimos tomando igual, con la misma responsabilidad, con la misma seriedad para que nos aproveche para nuestro objetivo. Ese es el Chepo de la Torre en su conferencia, pero es muy amable ayer se mostró, estaba de muy buen humor, tampoco lo provocaron mucho, los números del Chepo son impresionantes, la efectividad que tiene el Chepo de la Torre, que fue el partido allá en Miami en el mes de febrero. Sí. A principios de este año. Muy bien. Brasil.